Es que sin tu amor, tu nombre mujer seguiré buscando De noche siempre sueño Que en mi soledad sin ti me despierto y estoy llorando Te suplico vuelvas a mí Te voy a comprender dulce bien Yo siempre sufriré por ti, divina mujer Tal vez nunca más te veré Sin tenerte no sé qué hacer Y llorando me desperté un amanecer Con toda esa amargura Es que sin tu amor, tu nombre mujer seguiré buscando De noche siempre sueño Que en mi soledad sin ti me despierto y estoy llorando Te suplico vuelvas a mí No ha de comprender dulce bien Yo siempre sufriré por ti, divina mujer Tal vez nunca más te veré Sin tenerte no sé qué hacer Y llorando me desperté un amanecer Bueno, del mon Y llorando me desperté un amanecer Gracias.